Eso no ha ocurrido, David. Bueno, pero es estrategia pura y dura. Los ciudadanos están en medio de una guerra, y lo he dicho antes y lo repito, entre el Gobierno Central y la Comunidad de Madrid. Y el Gobierno Central lo usa como si fuera una estrategia pura de marketing. Es decir, está tratando toda esta situación a favor de obra. No está tratando esta situación con informes técnicos. Entre otras cosas, porque como tú bien apuntabas, Juan Carlos, yo sí les digo que son tontos. Yo sí les digo, ¿qué pasa, que el Gobierno Central no tiene abogados del Estado? ¿Qué pasa, que el Gobierno Central no tiene expertos? ¿O es que esta orden ministerial la han redactado los mismos expertos del comité de expertos que no existe en ningún momento? Seguramente lo han redactado ellos. Porque, mire, no me tome el pelo. Es decir, el Gobierno Central tiene herramientas suficientes para que alguien, por ejemplo como tú, que no te dedicas al mundo del derecho, sepa, que tú lo sabes, cómo hay que aplicar esa normativa. Es decir, yo no soy experto en derecho sanitario. Pero, hombre, un abogado del Estado, alguien, seguramente sí sepa. Porque el propio Ministerio de Sanidad tiene abogados del Estado en plantilla. Dicho esto, voy a decir una cosa, al hilo de lo que decía antes Alex, con el tema del Ministerio y de los datos, a mí me sorprende soberanamente que los datos del Ministerio sean los que valen. Pero si el Ministerio no tiene personal, si está vacío de competencias, si no tiene medios, si los datos más reales los tienen las comunidades autónomas, en este caso la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque están a pie de obra, porque son los que controlan los centros de salud, porque tienen un reporte automático y directísimo de todos los centros de salud. Entonces, a mí que no me diga, el señor Illa, que no comparte los datos de la comunidad. Oiga, es que la comunidad está en primera línea de fuego. Es decir, le guste o no le guste. ¿Qué pasa? Que es una cuestión absolutamente política, pero política del todo. Es decir, no es una cuestión técnica. ¿Por qué? Porque no tienen expertos. Primero el Ministerio de Sanidad no tiene expertos y además no los conocemos. El famoso comité, este famoso, no existe. Así que será el mismo que es el que redacta esta norma. No tiene ningún sentido. Entonces, que no nos tomen el pelo. Pero fíjate, una cosa...